La sombra prohibida Abraza la sombra O muere la oscuridad El equilibrio es civil Un secreto guardado es un arma inútil No hay técnica prohibida Lo que he hecho no puede deshacerse La sombra está en el interior Soy el tiro en oscuridad Un silencio total Un silencio total Un silencio total